Hace años que yo siempre tenía unas bolsas debajo de los ojos que no me han gustado, entonces durante años estaba yo pensando de quitarme las... contentísima, me han asesorado muy bien y nada porque yo nunca estaba contenta con mi aspecto, con mi cara en general porque yo tengo un espíritu muy joven, me siento muy joven y lo que he visto en el espejo nunca me ha gustado, que no compaginaba la cara conmigo. La doctora Martínez Padilla es fenomenal, una persona estupenda, el trato exquisito, la recomendaría a cualquiera, trato muy bien, me ha dibujado muy bien como iba a ser el procedimiento, me ha enseñado cada paso que se iba a hacer, como iba a quedar y además yo contentísima porque me ha explicado todo muy bien, perfectamente. No solamente se me han quitado las bolsas sino yo decidí también hacer un lifting, el motivo, porque claro, ya que he quitado las bolsas ya en el restaurante un poco con patina, entonces tenía yo todo muy caído y nada, el lifting facial ha sido espontáneo y estoy contentísima, de haberme decidido a este paso. Es que yo ahora cuando me miro en el espejo, ahora sí, ahora sí, cuadra, cabeza, un cuerpo. Yo cuando me ponía algo, un vestido, algo, yo siempre he dicho, vale, muy bien hasta aquí, luego corta esto y se ve bien porque nunca, nunca, nunca me ha gustado la cara con el cuerpo así, algo contentísimo. Eso sí, pega conmigo, va conmigo. Me asusto un poco cuando se hablo de la anestesia, tal cual, porque nunca estuve en un hospital, y entonces el temor este un poco, pero vamos, no sentí nada, ha sido dormir y despertar y ya estaba hecho. Y realmente dolor ninguno, no tenía dolor ninguno. El trato aquí en la clínica con el personal es un fenomenal, como en una gran familia, sinceramente, todos muy abiertos, muy agradables, yo qué sé, como en una gran familia realmente. Ya desde un principio cuando me he incorporado, aún todavía con la cara un poco hinchada, pero han dicho que se nota, o no se nota, como que me han quitado 10, 20 años encima. En resumen, yo recomendaría a cualquier persona, no solo mujer, sino hombre también, que no esté contento consigo mismo, vamos, con su aspecto, que lo haga. Es una cosa tan simple, tan normal, y vamos, yo estoy contentísima de haberlo hecho, porque a mí me ha levantado la autoestima, lo haría otra vez, así de simple. quitarme años, y contentísima, y contentísima con la doctora Martín Espadilla y con todo su equipo. Vamos a deciros todos geniales, geniales. Gracias por ver el video.